Seguimos aquí con nuestro recorrido, aquí vemos no la parte del tren, el tren queda en la otra esquina o en la otra parte del consejo. Esto es más que todo representado en los buses antiguos. Ahorita actualmente los buses que tenemos para el 2000 que es plancada. Estos son los tipos de buses que se sigan, quizás nuestro asociado, como siempre, metiéndose en lo que no se tiene que meter. Me voy. Seguimos. Vamos, Marjorie. Seguimos. Está bastante descuidado, deberían por lo menos tenerle un aseo a esta parte, más que un sitio turístico en la cual se está pagando. Miren como pueden ver la basura, esto no debería estar así. Miren, no tiene pata. Dice la asociada, no tiene pata. La silla. Ah, bueno, la silla. Podemos ver esto. Está bastante descuidado. No debería estar así. Igualmente la otra parte del bus tiene esta misma consecuencia. La basura. Ahorita segura y se cae partida. La basura debe ser llevada a su lugar de origen. Esto no puede ser. Los venezolanos, los venezolanas tenemos esa maña de agarrar cualquier basura y en cualquier parte. Es ahí donde se forman los conglomerados de basura. Y, ¿qué más te tuvo? Él es el futuro. Bueno, los venezolanos tenemos que tomar conciencia ante la situación porque esto es contaminante para el usuario que venga a visitar este bus o este transporte, como lo llamamos. Es parte del asociado que la sintió. Se está muriendo el asociado porque por la contaminación. Es alérgico a sustancias que pueden ser tóxicas. Ahora ustedes se preguntan, ¿y si es tóxica para qué están aquí? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¿Viene un coligurí? No, por favor. ¿Un coligurí? Sí, por favor. ¡Un producto! ¡No, por favor! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Qué hermoso, verdad! ¡Dos llán, pero es hermoso! ¿No lo dejes ir? Es un coligurí Animal Planet. ¡Ay, parque! ¡Estaba metido en la cochinada! ¡Mira, es un coligurí hermoso! ¡Ay, pero estoy tocando! ¡Si me muerden! ¡Ay, tiene que ser raro, verdad! ¡Ay, tiene que ser raro! ¡Ah! 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 ¡Gracias!